que la que hay mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal más completo y controversial de las redes sociales y esto es flaco calle tv espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestro contenido bueno mi gente tecachi sistinae ha cumplido su palabra y llega a los barrios de república dominicana regalándole 40 mil dólares a las personas más necesitadas ya que todos sabemos que salió con unas fuertes palabras en el día de ayer retando anuel doble a donde decía que iba a regalar 40 mil dólares a personas necesitadas porque él sí ayuda en verdad y como podemos observar estas son las palabras donde reta anuel doble a donde dice es más te voy me siento muy bien quiero gastar hoy 40 mil dólares con mi fan te voy a enseñar quién es el duro de verdad acá en esta vuelta y si mi gente vemos claramente donde tecachi reta anuel doble a pero comenten ustedes en los comentarios que le ha parecido este buen gesto de tecachi sistinae en quien ustedes creen que ayuda más a los pobres de tecachi sistinae o anuel doble a y observen el momento donde tecachi llega a los barrios de república dominicana regalándole cuarenta mil dólares no hay nadie sabe tú sabes eso es 69 ycostal kami encontraremos viandia, era el el... el que cuidó de todos estos niños javier como tu te llamaba ¿Tú? Sí, Dayan ¿Cómo te llama? ¿Usted? Santa Gracia So, Santa Gracia told us that their mom is out working. He's the one who's taking care of the kids. We got $500,000 pesos. Me and Steve will do it. This is Steve will do it's project. Thank you. And we're here to give... ¿Cómo te llama? Diyandi Diyandi The man of the household. The man of the household. $500,000 pesos to take care of these kids. So, their mom is out working and we're giving them $500,000 pesos. We're going to go around the whole pueblo giving away $40.